Soy Manuel Jauregui, soy el gerente de Recursos Humanos de Grupo Resonante. Grupo Resonante es un corporativo en la ciudad de Guadalajara que en la actualidad cuenta con dos marcas de restaurantes, de los cuales tenemos ya cinco unidades en la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos lo que es Hato Ramen, que su concepto es comida japonesa y es una especialidad en el ramen. Y tenemos Giropolis, con una especialidad en los giros, pero también tenemos una carta de comida mediterránea. Anteriormente teníamos una dificultad con nuestro proceso de nómina porque no era muy claro, no era transparente. En la parte de que tardaba mucho el proceso para que ellos pudieran llegar a obtener sus recibos de nómina o les llegara su correo electrónico. Al momento de que nosotros tomamos la decisión de emigrar a BUC, nos facilitó la vida porque en su momento, en tiempo real, ellos pueden estar observando sus recibos de nómina, cómo les estamos pagando, cómo se encuentra su proceso. Ellos pueden solicitar sus vacaciones, pueden saber cuánto les queda de tiempo de vacaciones y a su vez estar solicitando permisos sin goce de sueldo, permisos con goce de sueldo y también sus incapacidades. Por lo tanto, es algo que esta automatización de nómina nos ha favorecido mucho. Hacer transparentes y que ellos puedan ver en su fichero toda la información que ellos requieren y que muchas veces pueden llegar a tener dudas. Algo que nos ayudó mucho BUC fue la parte de buscar esa transparencia donde queremos que nuestros colaboradores sepan en el momento lo que ellos desean y no pasar por procesos burocráticos de tener que llegar al Departamento de Recursos Humanos, buscar su expediente para poderles dar esa información o buscar entre miles de archivos. Al momento de ver BUC, vimos la facilidad de que desde el poder de su celular pueden ellos estar observando y monitoreando su tiempo de vacaciones, lo que ellos están necesitando o cuándo las pidieron, si las quieren modificar o quieren, en ese caso, ver su expediente, de cómo se encuentra su contrato. Por lo tanto, BUC nos facilita mucho el proceso de tanto reclutamiento, contratación, nóminas, pero también la visibilidad de los procesos que estamos teniendo con cada uno de ellos. La implementación fue muy fácil, el apoyo que tuvimos con Oscar desde un inicio fue realmente favorable porque nos estuvo orientando y guiando, haciendo un espejo también sobre las nóminas que nosotros llevábamos con el despacho de contadores que teníamos y esto nos fue facilitando poder entender cada duda, cada proceso, podía preguntarle y me daba soluciones, me daba un acompañamiento y una guía clara de lo que yo necesitaba hacer y de lo que probablemente en algún momento estaba haciendo mal para poderlo corregir. Por lo tanto, fue todo el tiempo una atención cálida, amigable y con un acompañamiento y seguimiento formidable. Algo que yo destaco del proceso de nómina de BUC es la cuestión de poder subir a través de ítems sencillos. Hago mi layout, subo este archivo y en su momento, de manera automática, BUC me está dando los resultados. Me muestra sus deducciones como sus percepciones y esto me ayuda para poder entender cómo se está haciendo el proceso y si hay algún error o si hay un fallo, tener visibilidad rápida y en el momento para poderlo solucionar. Algo que me ha favorecido mucho BUC en el proceso de la nómina es el poder hacer los movimientos de manera rápida o en el momento. Si antes de hacer la dispersión o la programación en el banco, podemos detectar algún fallo, algún error. En este momento lo podemos corregir y en automático nos está dando el resultado y por ende nos facilita el poder hacer correcciones inmediatas antes de que pueda salir la nómina. En el módulo de comunicación, la verdad, es algo que a mí me agrada mucho. Buscamos un medio para poder tener como un canal de comunicación directa para todos los niveles de la organización y este módulo nos favoreció porque pareciera ser una plataforma, una red social donde podemos poner una imagen, podemos hacer un comunicado y todos pueden observarlo, todos pueden visualizarlo y es una forma de ser más transparentes y tener la eficiencia de que la comunicación está llegando a todos los niveles y que todos tienen la misma información, evitando desinformación o que pueda haber dudas o intrigas acerca de algún movimiento, algún beneficio que estemos otorgando o algún cambio que estamos haciendo en la organización. Uno de los módulos que también me agrada es el de documentos y firmas digitales. Este módulo realmente es favorable porque en su momento, en cuanto damos de alta al colaborador, tiene su perfil, podemos generar a través de plantillas su contrato, podemos realizar cualquier proceso o documento que necesitamos y se lo podemos mandar y él de manera automática puede firmarlo desde su celular en cualquier lugar, en cualquier momento, simplemente teniendo una conexión a internet y es algo que nos facilita para evitar tiempos de traslado o alguna duda o alguna queja. Si hubiese alguna situación, rápido también podemos trabajarlo, podemos solucionarlo. Por lo tanto, nos facilita tener un contacto más directo, más personalizado y poder cubrir tiempos al momento de contratación o en alguna firma o un requerimiento de algún documento. BUC me ha facilitado en el proceso de recursos humanos muchos procesos por la automatización que tiene desde el poder subir el expediente a un colaborador, generar su contrato, la firma del mismo, algún comunicado, sus recibos de nómina. Algo que puedo agradecer a BUC es esta transparencia y el poder llegar a cada uno de sus colaboradores evitando sacar citas, invertir tiempos de traslado. Por lo tanto, esta automatización que maneja BUC es formidable, me agrada y es algo que me gusta porque puedo tener más contacto con los colaboradores y puedo invertir más tiempo buscando oportunidades, opciones de mejora para poder seguir satisfaciendo las necesidades de cada uno de ellos.